Escribir Se había vuelto para ella una lucha casi imposible No solo contra la enfermedad Sino también contra una convicción íntima De que debía realizar cierta tarea de purificación interior Antes de poder continuar Antes de que fuera digna de expresar la completa verdad Que percibía su mente Su último cuento fue terminado en julio de 1922 En octubre de ese año Deliberadamente dejó de escribir Y se retiró a Fontainebleau Donde murió repentina e inesperadamente En la noche del 9 de enero De 1923 La noche del 9 de enero ¡Suscríbete al canal! 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 Una noche encantadora, azul y dorada, las campanas de la iglesia repicaban, salí al jardín, abrí el portón y casi me voy caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino un bajo sonido estremecedor que podría ser cualquiera de las dos cosas. Y es parte de ambas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo, sí todo, lo que uno lee, empalídese Las olas, mientras volvía a casa esta tarde Y la alta espuma, como estaba suspendida en el aire antes de caer ¿Qué es lo que ocurre en ese momento de suspensión? Es independiente del tiempo En ese momento, ¿qué quiero decir? Está contenida toda la vida del alma Uno es lanzado hacia arriba, afuera de la vida Uno es sostenido Y luego, abajo, brillante, quebrado, resplandeciendo hacia las rocas Devuelto, parte del flujo y el reflujo No quiero ser sentimental Pero mientras uno pende suspendido en el aire sostenido Mientras yo observaba la espuma Estuve consciente de por vida del cielo blanco con una rota tela gris encima Del mar que se desliza, resbala, se escurre De los oscuros bosques borroneados contra el cabo De las flores del árbol frente al que pasaba Y más, de una enorme caverna donde mis yo, que eran como antiguos recolectores de algas marinas Musitaban indiferentes e íntimos Y este otro yo, aparte, en el coche, aferrando la fría perilla de un paraguas Pensando en un buque Unas cuerdas endurecidas con pintura blanca Y los hules húmedos y colgantes de los marineros ¿Alguna vez estará uno en paz consigo mismo? Siempre, tranquilo y sin interrupciones Sin dolor Con la persona amada bajo el mismo techo ¿Es demasiado pedir? ¿Alguna vez estará uno en paz? El boy never looked like that At that moment the boss noticed that a fly had fallen into his broad inkpot And was trying fúbrily but desperately to clamor out again Help, help, said those struggling legs But the sides of the inkpot were wet and slippery It fell back again and began to swim The boss took a pen, picked the fly out of the ink And shook it onto a piece of bottom paper While a fraction of a second it lay still on the dark edge That oozed around it Then the front leg's weight took a hold And pulling its small sodden body up It began the immense task of cleaning ink from its wings Over and under, over and under Went a leg along the wing As the stone goes over and under the sky Then there was a pause While the fly, seeming to stand on the tips of its toes Trying to expand first one wing And then the other It succeeded at last And sitting down It began like a mind you can't Bleeding space Guess what you do So this is F Malice. Su piel me pareció fría, pálida, suave. Pensé en monjas que han orado toda la noche en frías iglesias. Todo su color, su color y su pasión, ella los había ofrecido en la plegaria, en antiguas y frías iglesias. Estaba fría, severa, pálida. La luz titilaba en sus ojos como la luz de las velas. Su falda estaba brillosa por el uso sobre sus puntiagudas rodillas. Olía débilmente incienso. No, padre. Sí, padre. ¿Cree usted, padre? Pero aún no he dicho lo que deseaba decir. Octubre 18 de 1920 She saw a little battered creature with enormous eyes, someone quite young, no older than herself, who clutched her coat color with reddened hands, and shivered as though she'd just come out of the water. Oh, madame, stabbed a voice. Would you let me have the prize of a cup of tea? A cup of tea? There was something simple, sincere in that voice. It wasn't in the least a voice of a beggar. Then you have no money at all, asked Rosemary. Oh, madame, came the answer. How extraordinary. Rosemary peered through the dusk, and the girl gazed back at her. How more than extraordinary. And suddenly, it seemed to Rosemary such an adventure. It was like something out of a novel by Dostoevsky, this meeting of the dusk. Supposing she took the girl home. Supposing she did do one of those things she was always reading until seeing the stage. Supposing she did do one of those things she had to do with her, she understood how tonto would be to formular the question. What is she thinking? However, if she did not do the question, she would never be sure that she would not be thinking about it. Aunque lo preguntara, ¿cómo podía estar segura de que él no inventaría la respuesta? Oh, Mr. Neve started up. It was dark in his dressing room. The window shone pale. How long had he been asleep? He listened, and through the big, airy, darkened house, there floated faraway voices. Faraway sounds. Perhaps he thought vaguely he'd been asleep for a long time. He'd been forgotten. What had all this to do with him? This house and Charlotte, the girls and Harold? What did he know about them? They were strangers to him. Life had passed him by. Charlotte was not his wife. His wife. A dark porch, half hidden by a passion vine. Then drooped sorrowful, mournful, as though it understood. Small, warm arms were round his neck. A face, little and pale, lifted to his. And a voice breathed. Goodbye, my treasure. My treasure. Goodbye, my treasure. Which of them had spoken? Why had they said goodbye? There had been some terrible mistake. She was his wife, that little pale girl. And all the rest of his life had been a dream. Then the door opened, and young Charles, standing in the light, put his hands by his side, and shouted like a young soldier. Dinner is on the table, sir. I'm coming. I'm coming, said old Mr. Neve. Anoche soñé que estaba en un marco. con las más extraordinarias olas, eran de un azul profundo, casi violeta, con altas crestas espumosas y esa espuma blanca se deslizaba sobre el azul en largos risos, era una vista maravillosa, el sueño era sobre Shunin, se había casado con una muchacha sin permiso y papá y mamá estaban desesperados, comprendí que debía hacer lo que hubiese ocurrido si él no hubiera muerto. Baby Babels, only one, now the set up has begun, little Babels quite turned two, walks as well as I and you, and Miss Babels, one, two, three, has a teaspoon at her tea, but her highness at four, learn to open the front door, and her majesty, now six, can her shoestring neatly fix, Babels, Babels, have a care, you will soon put up your hair. Margarita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jehov cometió un error al pensar que de tener más tiempo hubiera escrito más completamente, describiendo la lluvia y a la partera y al doctor tomando el té. La verdad es que se puede entrar solo hasta cierto punto en una historia. Siempre hay un sacrificio. Se debe dejar fuera lo que se conoce y se desea utilizar. ¿Por qué? No tengo idea. Pero ahí está. Es siempre una especie de carrera poner todo lo posible antes de que desaparezca. Pero realmente el tiempo no entra en eso. Sin embargo, espera. No lo entiendo ni siquiera ahora. Yo misma estoy perseguida por el tiempo. La única ocasión en que me sentí cómoda fue mientras escribía a las hijas del difunto coronel. Y al final estaba tan terriblemente triste que escribía tan rápido como era posible, por temor de morir antes de enviar el cuento. Me gustaría sentir eso. Trabajar con real comodidad. Solo así puede hacerse. No lo entiendo ni siquiera. Amén. Todo lo que queremos significar cuando hablamos del mundo externo. Deseo entrar en él, ser parte de él, vivir en él, aprender de él, perder todo lo superfluo y lo adquirido en mí y convertirme en un ser humano directo, consciente. Deseo entender a los otros, entendiéndome a mí misma. Quiero ser todo aquello de lo que soy capaz para poder ser. Y aquí me he detenido y esperé y esperé, pero no sirve. Solo hay una frase que sirve. Hija del sol. En cuanto a ayudar a los otros a llevar una luz, etc., parece falso decir una sola palabra. Que quede así. Una hija del sol. La 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 hija del sol. Gracias.